Amor, con mucho jolgorio. No es una actividad forzada, ni mucho menos involuntaria. Esta es una armonización de la actividad. Por eso es una fiesta ritual. Acá podemos observar también maíz. Son los principales cultivos de este pueblo. Están sembradas. ¿Y qué hace la población en sí? Los que presencian esta danza están viendo en qué parte del área está la mejor producción. O sea, ¿dónde han caído las mejores cispallas? Eso significa que precisamente en esta zona, en la zona alta o intermedia, o la zona baja, en la orilla del lago Titicaca, dará mejor producción. Por eso ellos presencian. No es un mirar tampoco así de solamente ir a mirar, sino que es también convivir, armonizarse también con esta misma fiesta, y para poder de esa manera lograr una cosecha exitosa en la campaña que viene. Estamos en el momento del desiervo. Este acto se llama despiojar, o sea, quitar algunos parásitos, o sea, para las malezas que comúnmente se denomina hoy en día. Es remover la chacra, que de esa manera puedan las plantas cultivadas desarrollar mejor. Están acá disponiéndose para hacer la chaya respectiva. Incluso están sorteando la coca para ver si hoy día o mañana o pasado mañana será el mejor día para hacer el aporque correspondiente. Ahí vemos a la danzante que es mujer, ya picha su coquita después de haber visto qué día va a ser bueno. Uno de ellos también está manejando un almanaque, Bristolo. Posiblemente estarán consultando las lunaciones, o sea, el día más apropiado para hacerla, el aporque o llamado también en Aymara y Sichureña, o sea, dar de vestir para que pueda producir mejor. Están haciendo la chaya. Esto siempre se realiza con chicha, chicha de quinoa o cebada. Acá no puede entrar alcohol. Porque no es parte de esta cultura. Las parejas de los danzantes se van disponiéndose a hacer el aporque correspondiente. Ahí vemos varias parejas ya en posición de hacer el aporque. Ya iniciaron con la actividad del aporque. Esta es una competencia al mismo tiempo. El aporque no es monótono, sino que todos participan. Todos saben cómo vestir a la planta. Hay que saber vestir a la planta. No se realiza así porque sí, sino que tiene que haber una mano. La buena mano, como ellos dicen. Para cada cosa hay una buena mano. Esta parte de la fiesta ritual. Acá se vive competencia. Ya han hecho el aporque de esta zona. Ay. La buena mano. No se realiza laaja. No se realiza laate. No se realiza la caja. No se realiza por encima de la bocal. Se recojo de las hispallas para hacer la chuva respectiva, la bienvenida a los productos, la nueva producción. Hacen las invocaciones respectivas, se baja su montera, la taica, de esa manera hacen la chuva respectiva con la chicha. Siempre tiene que ser en par, todo es en par, nada es uno. El par siempre significa la vida. Terminado el acto, se recogen para regresar a su sitio correspondiente, desde donde harán sus acuerdos respectivos para continuar con las actividades de la chacra. Acá el Marani también está floreando la chacra. Es el floreo, la fiesta de las hispallas. Es el 2 de febrero. Candelaria. Hoy en día denominado así por la intromisión de la religión católica. Pero en realidad su originalidad dice es la fiesta de las hispallas. Hispallas y pistapas. La deidad de los productos. Deidad que siempre perdurará por los siglos, porque siempre estará protegiendo a sus hijos, criando desde los chiquitos hasta los grandes, hasta los abuelos. Ahí vemos a la autoridad de Campo Marani que va floreando de surco en surco. Con las flores, con rosas. ¿Por qué? Porque es el día de las hispallas, el día de la deidad de los productos. Tienen que dar la vuelta con las hispallas, la vieja y la nueva. Después de haber hecho la renovación respectiva para que crían a los hombres. En esta fiesta es precisamente cuando las hispallas hacen el encargo respectivo a los nuevos productos. Diciendo, tal conforme nosotros hemos criado a estos hombres, también les toca criar. A ustedes les toca criar a los hombres. Y háganlo como nosotros lo hemos hecho. Así es como se vive la fiesta de las hispallas. Es la parte más central de este proyecto. Para los hijos delиваемик. Desde el que hicimos el objeto imperial hermosino. Dobería hacer el arquitecto. Hay que escapar ionsseğı. teorías son arru킨. Su gemerade en la zusa. J ¿YURI?! La fiesta en sí es muy grande, una fiesta grande de las Ispayas. Llegamos a la fiesta de las Pascuas. Según el calendario, el calendario indica que estamos en la fiesta de las Pascuas. Hay que armonizar con la música, con la danza, a los productos para que ellas puedan producir mejor. Esta es una de las danzas denominadas el Soldado Paya Paya. De las Pascuas, el sábado de Pascuas es cuando se danza el Soldado Paya Paya. Y ese mismo día, en la noche, también observamos a los Tundiques. La música armoniza en este caso. El sonido de los bombos, de las zampoñas, hacen de que estos cultivos puedan tener una buena producción. Hay que bailar de las Ispayas y festejamos de la buena producción. Por eso se baila en este pueblo un rincón de los Andes, donde la ritualidad es bastante evidente. Después de que ya han dejado, han festejado las plantas, llegó la hora, la hora de recoger los productos. Llega la cosecha. Vamos a empezar acá, con la cosecha de estos cultivos. Acá se dispone para recoger estos productos. Y tienen que ser en cupos, especie de canastas, en las que se recoge con cariño, para no chancar los productos. Lo que sería maltratar a las Ispayas, maltratar a las madres, que hoy se convierten para criar a los hombres. Por eso se recoge con cariño. Acá una niña, tan santa, recoge en esos cupos. Ahí tiene que recoger. Acá la taica lo propio hace. Con su herramienta. La lijuana o la chunta, que también denominan otros. Debe recoger en esos cupos. No botar a las Ispayas así por así. La producción es sagrada. Es la madre que tiene que cuidar a sus hijos. Que tiene que criarlas con cariño. Y por lo tanto, necesita mucho respeto. Recoger con mucha devoción. Acá saldrán los alimentos. De la que prepararán. Todas las madres para alimentar a sus hijos. La producción es bastante grande. Una buena producción. Faltan camiones para recogerla. Sobró la producción. Acá hay abundancia. Concluen de recogerla. Ayudan los familiares de los danzantes. Todos participan. Esta producción está trasladando a sus respectivas localidades. Porque la producción ha sido bastante. Hay que bailar. Nos toca el júbilo. Dicen, la abundancia se recibe con fiesta. Acá estamos viendo la producción. ¿Qué tan pesa? Es difícil de cargarlo. Hasta en camiones tenemos que llevarlo. Porque pesa mucho. La producción es grande. Hay abundancia. Hay abundancia. Se disponen. Se disponen. Para hacer la guatia. De los hornos respectivos. Para saborear estos primeros productos. Hay secretos también para hacer la guatia. Dicen ellos. No hay que orinar. Porque si no. La guatia no puede cocer. Están esperando que cosca. Ya la taika empieza a probar. Se ha cocido ya la guatia. Si precisamente dice así. Hay que sacarlo. Porque ya había cocido. Y hay que compartir. De esta producción. Este es un alimento ritual. Por tanto. A todos debe alcanzar. Danzantes o no danzantes. Músicos o no. El público en general. También espera lo propio. De estas cosechas. Porque es una cosecha ritual. Indica que todos vamos a comer de la papa. De la madre espaya. Vamos a recepcionar. Para que nos alimentemos. Para que se alimenten nuestros hijos. Acá ya están alegrándose. Porque llegó el momento de compartir. Este alimento especial. Vamos a comer de la gente. Vamos a comer de la gente.